Cuando yo empuño el mic sienten la presión El área se pone en on, si le toca rapear el fogón No comparen, un tanque guerra con ese chacón Pa' no dejarte tirado como deje el pantalón Tu perra cuando la llamo y me frena en mi habitación Otorra le regalo, piquete le regalo, no me llegan Ni que me sienten peralo, corre por tu vida y reza si tú ves que jalo Porque a capea pa'l cruce, yo le enseña a falo Son malos vistiendo, son malos rapeando Típico de talentao' que pasan su vida arañando Sin algo yo son bueno, en soguares es mamando Moca siempre ando, descotorro un contrabando Y tengo un clan de gente hostil que sin shomega te da mambo Derrabo un animal, de la calle un criminal Soy el culano de tal que no respete instrumental Pásate y pondré tu cuerpo en un ángulo horizontal Brutal, en esta mierda pa' rapear no pongo pero Dueño el récord guine del que más roto trasero Tengo pana chamo, también lo tengo parcero Que me dicen solo indique y lo llenamos de agujero Eso es probando, a ver como suena El Real Lengu is back Sabe todo, todo, todo S.P.M. Bombón Production Yasmela Pólvora Bloque Fogón Yasmela Pólvora